Señoras y señores, por fin llegó el premio de Hoodspinning, que premio del sorteo, pero por cosas de la vida están utilizando mi escritorio, o sea mi setup, y voy a utilizar mi cama, es hora de ambientarla un poco. Y aprovechando el impulso, mi tutorial de cómo hacer un setup en tu cama. Para eso vamos a necesitar algo para poner encima, voy a utilizar mi computador para que le dé un estilo, junto con un librito, así parece más ser un escritorio, si me entienden, escritorio, setup, estudio. Voy a sacar algunos mods para decoración, este celeste, el Izuk, y este, perfecto. Lo lanzamos, y ahora qué más puedo colocar. Y para darle el estilo gamer, un gamepad. Ahora con la magia de la edición, va a estar todo perfecto en 3, 2, 1, ya quedó el setup, ahora sí, manden cola, apagan, se ve que yo voy a mandar videos con mi nuevo setup que me mandé. Ahora sí, vamos a hacer review del Mr. Noppe Hype Element, y les voy a decir qué tal el mod. Para empezar, el mod viene en una caja, bastante bonita, hermosa, para asegurarse que el mod no se quiebre en el envío, porque si eso pasa, damas y caballeros, eso sería un dolor de huevo. Tiene el nombre de la edición, Hype Element, y otras cosas. Por el reverso se puede ver que hay letras chinas, lo cual dicen, suscríbete al canal de Inaki. Gracias Noppe por la publicidad, te agradezco mucho. Ya abriendo la caja podemos ver que viene en un plástico para que el mod esté ahí, centrado, bonito. Y además viene un papelito. En el papelito se puede ver el nombre de la edición nuevamente, Hype Element, la marca Noppe, y Hype Element. Y atrás, dos códigos QR que te llevarán. ¿Qué es eso? No sé, va a... su WhatsApp, digamos que eso, para hablar con él. Ya dejando de lado el papelito y la caja, podemos ver que no hay instrucciones para utilizar el mod. Entonces, suscríbanse a mi canal para ver los tutoriales que voy a subir, o el de Hood Spinning. Él tiene harto, pero no sube. Yo prometo que voy a subir, tal vez, quién sabe. Ahora sí, fijándonos en lo importante que es el mod, lo podemos sacar. Y aquí está, señores y señoras, el Hype Element, color negro. Hay otros colores a su disposición, pero depende de los gustos. Yo prefiero los negros, ¿por qué? Porque son bacanes. Mide 23.5 centímetros y tiene un peso de 21.8 gramitos, señores. Un mod medianamente pesado, a mi consideración, no lo es tanto. Pensé que sería más pesado, pero aún así, está en el estándar de mods pesados. Y el grosor es de 1 centímetro o 10 milímetros para los quisquillosos. Yo considero que 1 centímetro es ideal y perfecto para principiantes y cualquiera. Es lo estándar. Ahora sí, lo vamos a ver más en detalle. Tiene un conector en color cromado, el cual pareciera ser metal, pero yo creo que no es metal, es un plástico, pero de buena calidad. Y eso se agradece. Dice Hype Element en color cromado, lo cual es un lindo detalle. A mí me parece bien. Tiene los rings y dos o-rings. El grip es un tanto peculiar, ya que no es 100% circular. Algunos pensarán que es incómodo para ser wiper, pero yo lo siento cómodo, igual que todo, igual que este, no hay gran diferencia. Siendo un poco distinto, pero no es como que se me vaya a soltar o que se me vaya a ir el mod por la forma del grip. Y estoy 100% seguro de que Mr. Noppe realizó muchas pruebas antes de sacar al mercado estos tipos de grip y que está 100% probado por él y por muchos spinners de que no molesta. Y yo doy mi voto de que no molesta, confíen en mí. Dejando de lado los grips, vamos a ver el tip. Ya por sí, sin el grip, el mod pesa muchísimo menos. Y veamos el tip. Esto tiene una rosca, lo cual lo puedes poner y sacar fácilmente. Y el tip es de color negro. Esto sí, 100% confirmado, es de plástico, no es de metal. No es tan pesado, la verdad no es tan pesado. Una tuerca pesa más, lo que realmente le da peso son los grips. Estos grips pesan demasiado. No tanto, exageradamente, pero sí tienen un gran peso. Mucho más que un Dr. Grip normal. Yo diría que serían como dos Dr. Grip. Esto es lo que genera peso, esto le da un plus. De por sí, la base del mod se ve bastante sólida, no hay problema en nada. Yo considero que es un mod bastante resistente. No creo que se vaya a romper o a quebrar por unos pocos golpes. Entonces, como promete la página de Hullspinning, es recomendable para principiantes. Ahora, el mod te lo venden diciendo que es para power. Yo no soy un experto en power. Pero, viendo otros mods de power, creo que este mod es un tanto liviano. Le falta un poco más de peso. Tal vez tiene que ver por el tip que es de plástico, pero, nuevamente, es un tip 100% de plástico. No es como los típicos tips de plástico que parecen ser de metal, pero no pesan nada. Este sí pesa. Pesa. Igual pesa. Tiene su peso. No se preocupen en eso. Tiene el peso. ¿Lo suficiente? Sí. Podría ser más. También. Pero, no basta ni sobre. Está bien. Es un mod de peso promedio. Yo lo diría así, peso promedio. No lo veo tan, tan dirigido para power. Pero, el porte del mod ayuda. En eso estamos claros. El peso, yo le elevaría un poquito más. Yo subiría su peso para que esté más direccionado a 100% power. Pero, al no ser tan pesado, tiene la ventaja de que es versátil. Puede servir para la mayoría de los estilos. En general, el mod me deja buenas sensaciones. Creo que es buen mod, bastante bueno para principiantes, e incluso para ya spinners que llevan tiempo. En eso no hay problema. Agregar también de que tiene un momentum agradable. El momentum es cuando tú impulsas el mod y rota por sí solo, gracias a la ley de la gravedad y la física cuántica y otras metáforas matemáticas que no quiero mencionar porque no las sé. Ahora voy a hacer un pequeño análisis del mod en general. Para empezar, para todos los estilos, está bien. WordPress, power, counters o aesthetic, lo que tú estés buscando, el mod te va a servir. Pero, al ser un mod tan general, no es como que destaque en un área en sí. Se supone que está dirigido para power, pero lo veo para cualquier estilo que tú tengas. El tamaño, personalmente, a mí me gustan mod 1 o 2 centímetros más cortos, pero sigue estando bien. Bien, los materiales que usa, sí, son bien. El tip me gustaría que fuera de metal para que tuviera un poco más de peso, pero no es algo que moleste. Sigue siendo bastante bien al momento de gira, lo cual no me molesta demasiado, pero sería algo que yo cambiaría, que tuviera tip de metal. Me parece bastante interesante los grips que tiene, ya que es una tecnología que supuestamente es para que el mod no ruede. Y lo voy a probar, Artiro. Ahora sí, lo vamos a probar a ver qué tal. Y quedó ahí mismo. Y para que no digan que soy vendehumos, voy a lanzar otro mod. Mira al concho de su madre, se va a artiro de ojo a la cama. Este fue el pequeño análisis que le realicé al Hype Element. Me despido, arriba de Erchi, bye bye, cuídate, feliz año nuevo, feliz navidad, feliz pascua, feliz resurrección de Jesús. O feliz lo que sea, cumpleaños, navidad, bautizo, ceremonia, casamiento, funeral, lo que sea. Bye bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!